El ex embajador Mauricio Díaz dijo que Estados Unidos está tomando medidas drásticas por suspensión de vuelos desde Europa hacia ese país teniendo grandes costos para la economía de esa nación. Me da la sensación que para este gobierno no está pasando absolutamente nada. Acabo de ver un vídeo de un ciudadano italiano contando cómo se le murió su hermana de otro italiano diciendo esto lo debimos de haber hecho hace 30 días. El asunto es que aquí no se está haciendo nada. Más bien entiendo que la preocupación del gobierno es porque viene Semana Santa y quiere vender la sensación de normalidad para evitar una estampida de turistas porque ellos necesitan atraer turismo independientemente del riesgo de que traigan o no traigan coronavirus. Pues dicen que la etapa de incubación del coronavirus es de 15 días. Una persona viene de fuera de Costa Rica o de cualquier otro país con el virus latente y le va a estallar en Nicaragua. Pues pareciera que no hay interés en proteger a los nicaragüenses. Los Estados Unidos están tomando medidas drásticas. Suspensión de vuelos desde Europa hacia los Estados Unidos tiene grandes costos para la economía de los Estados Unidos. El ex diplomático indicó que los países de Centroamérica son ejemplo para Nicaragua porque ya están tomando las medidas pertinentes para prevenir el coronavirus. Díaz indicó que existe una instrucción de la Corte Suprema de Estados Unidos dirigida al Ejecutivo para no permitir el ingreso de personas que estén haciendo solicitudes de asilo procedentes de México por la enfermedad. Yo veo que en el vecindario los países serios están tomando medidas extremas. Pues el Salvador, Guatemala, Costa Rica, donde ya hay casos de coronavirus. Aquí lo único que estamos viviendo es una etapa de rumores que dicen que hay un caso, que hay dos casos, que hay tres casos. Este gobierno debería ser serio, responsable, ofrecer información inmediatamente y de manera periódica. También hay una instrucción de la Corte Suprema, entiendo, dirigida al Ejecutivo, de que no permite el ingreso de personas que están haciendo solicitudes de asilo, de refugio provenientes de México. Están tomando las medidas que corresponden a una nación seria. Recordemos que ese es un país que tiene más de 100 millones de habitantes. Ahí hay de todos. Es una de las diásporas más grandes del planeta. La verdad es que están protegiendo a todos, incluyendo a nuestros compatriotas nicaragüenses que viven allá. Noticias 12, Armando Amaya.